¡Vamos a la ire! ¡Vamos a la ire! El servicio solicitado a través de Uber tiene una única forma de pago con tarjeta de crédito. El servicio solicitado a través de Uber tiene una única forma de pago con tarjeta de crédito. El servicio solicitado a través de Uber tiene una misma forma de pago con tarjeta de crédito. El servicio solicitado a través de Uber tiene una misma forma de pago con tarjeta de crédito. Es un formato de la Universidad de Guadalajara y su sistema universitario de radio y televisión. Es operado en Colombia por el canal universitario Nacional Zoom y en esta ocasión es coproducido por el Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana. A quienes nos siguen a través de Zoom Canal en Colombia y a quienes nos ven en el canal 44 en México, en el 31.2 en Los Ángeles y a través de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, les recordamos que pueden interactuar con nosotros con el hashtag TVMorfosis. Por ahora deseo presentarles a nuestros invitados. Clara Beatriz Quiñones Eli. La convivencia ciudadana e inclusión de la sociedad civil en las discusiones de la agenda política le abrió las puertas de la Autoridad Nacional de Televisión, organismo cuya función principal es la de servir de interlocutor con los usuarios del servicio de televisión y la opinión pública en relación con la difusión, protección y defensa de los intereses de los televidentes. Actualmente es integrante de la Junta Nacional de Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión de Colombia. Fernando José García Moreira. Maestro en procesos comunicacionales por la Universidad Metodista de San Pablo. Especialista en las áreas de televisión digital y nuevas tecnologías en la educación. Miembro de la Asociación Brasileña de Ingeniería de Televisión, de la Broadcast Education Association y de la Society of Broadcast Engineers. Actualmente es presidente de la Asociación Brasileña de Televisión Universitaria y director del canal de televisión de la Universidad del Valle de Paraíba. Y maestro de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Sociales Aplicadas y Comunicación de la misma Casa de Estudios. Argemiro Cortés. Es comunicador social de la Universidad del Valle. Máster en Administración de Empresas de la misma institución educativa. Y máster en Administración de Medios Audiovisuales en el Instituto Europeo de la Empresa Audiovisual. Fue director de la unidad de medios de la Fundación Universidad del Valle. Miembro del Consejo Superior de la Universidad Santiago de Cali. Y se desempeñó como secretario de Cultura y Turismo del municipio de Cali. Además, fue asesor de la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Cali. Primero trabajó durante varios años en la Universidad del Valle con la programadora VTV y a partir de ahí su vinculación con el tema cultural. Actualmente es el director de comunicaciones del Ministerio de Cultura de la República de Colombia. Germán Franco Díez, realizador de cine y televisión de la Universidad Nacional de Colombia. Periodista de la Universidad Libertadores. Cuenta con un máster en Historia por la Universidad Nacional. Realizó estudios de guión en Cuba y educación o formar para jóvenes en Israel. Tiene experiencia como director de series de televisión cultural y de estrategias de comunicación social. Y como coordinador de procesos de desarrollo y de proyectos sociales. Investigador y ponente en eventos nacionales e internacionales en los temas de televisión, comunicación y cultura. Actualmente es el subdirector del Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana. John Ospina. Estudió comunicación social y periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana en su natal Colombia. Su trayectoria en medios de comunicación le ha permitido desempeñarse en radio, prensa, medios electrónicos y televisión. Se ha especializado en arquitectura de información, networking para la producción y difusión de contenidos audiovisuales y la generación de contenidos multiplataforma. Temas profesionales que ha complementado con la docencia universitaria. Actualmente es subdirector de la señal internacional del sistema universitario de radio y televisión de la Universidad de Guadalajara en México. Buenos días Clara, buenos días Fernando, Argemiro, Germán y a nuestro público que nos está siguiendo en este momento en vivo a través del canal universitario nacional Zoom. A través de la página web del canal Zoom también zoomcanal.com.co y del sitio oficial de TV Morfosis udgtv.com. La velocidad con la que en las últimas décadas se han transformado las tecnologías de información y comunicación, así como nuestras manifestaciones culturales y la forma en la que se han presentado fenómenos como la revolución digital o la reorientación productiva hacia una economía de la innovación. El papel que han jugado las industrias culturales y creativas es cada vez más importante. Así, las capacidades de imaginar e innovar están consolidándose como un sector estratégico para el desarrollo, la competitividad y la generación de empleo en nuestros países. Definidas por la UNESCO en 2009 como aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión y o la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial, las industrias culturales y creativas incluyen además otras actividades relacionadas que contribuyen a la realización y la difusión de los productos culturales y creativos. En este programa discutiremos sobre cuáles son y deben ser los aportes de la industria cultural y creativa a la televisión digital, desde la producción de contenidos y la creación de formatos, los aportes de las audiencias desde su rol de prosumidores de contenidos audiovisuales y las posibilidades de unas y otras una vez que se emigre definitivamente a la televisión digital terrestre. Bueno, ya vimos un poco de qué vamos a hablar en este programa, de esta sexta serie de Teomorfosis, 60 años de la televisión en Colombia, y quisiera empezar contigo, Clara, porque hablábamos un poco, extracámaras antes de subirnos aquí a ese navío, de el tema de las audiencias. Para poner un poco de contexto, la versión pasada de Teomorfosis en la quinta edición fue concentrado absolutamente todo en análisis de audiencias, pero en este momento con la redefinición del estándar de televisión digital terrestre en Colombia y la implementación de la televisión digital terrestre, pues sin lugar a dudas las audiencias empiezan a jugar un papel importante. ¿Qué tienes tú para decirnos al respecto? Pues mira, yo creo que estoy en el mejor lugar, creo, para hablar del tema, porque ustedes saben que yo represento a la sociedad civil en la Junta Nacional de Televisión y en efecto considero que la revolución hoy, cuando hablamos de televisión, es precisamente la función que está cumpliendo el televidente. Yo creo que el hombre ordinario del que hablaba de ser todo ha migrado también y ha migrado hacia ese fans que Jenkins planteaba como un co-creador y en ese orden de ideas empieza a ser tremendamente fundamental definir quién va a ser ese televidente. Ese televidente, ese post-televidente, si lo miramos desde la perspectiva de Inver, es un televidente que quiere ser sobre todo un co-creador, es decir, es una persona que quiere participar y que puede participar porque tecnológicamente tiene los elementos para hacerlo. Me parece que esa bella manera como se la planteaba en el New York Times hace unos años, el tema del paso del televidente a la comunidad, en la medida en que el televidente era entendido como un receptor pasivo, que finalmente solamente tenía como, digamos, posibilidad de comunicación a la televisión, pero que en la medida que tiene un computador y todos los otros dispositivos que están a su servicio, empieza a ser parte de una comunidad. Y por eso me parece que el tema de la televidencia y de este nuevo televidente finalmente le da una nueva dimensión a lo que llamaríamos hoy, o de lo que estamos hablando hoy, que es la televisión. La post-televisión, esta nueva televisión que tiene como un elemento fundamental al televidente. Muchísimas gracias, Clara. Y, Fernando, Brasil, el escenario y el ecosistema audiovisual brasilero siempre ha sido referente en América Latina. Tenemos la limitante del idioma, que tristemente nunca nos hemos preocupado por aprender el portugués, pero sorprendentemente ustedes se han interesado muchísimo en aprender el español. Es algo que está como ahí un poco desbalanceado. Desde ese concepto de las industrias culturales y creativas, Brasil siempre ha marcado una línea en lo que tiene que ver con industria cultural y creativa. ¿Cómo ha sido esa participación con el modelo de televisión digital terrestre, que entre otras cosas en Brasil es el japonés? En primer lugar, el español ahora es la lengua que se estudia obligatoriamente en la enseñanza mediana en Brasil. No lo creía que no era. Si estamos todos cercados del español, necesitamos entender y hablar. Y esta cuestión, estamos en una fase así que aún no estamos mucho maduros, la cuestión de la televisión digital, porque es una cosa muy novedosa. Ainda estamos en las grandes ciudades, pero tenemos mucha esperanza en la cuestión de la interactividad, en la televisión digital y todo lo que lo permite. Una de las cosas es la cuestión de la integridad. Mismo sin internet se puede hacer mucho. Con internet se puede hacer... Si se tiene un ancho de banda pequeño, se puede hacer más. Si se tiene un ancho de banda largo, mucho más. Las industrias, y también una otra cosa que no depende exactamente de la interactividad en la televisión digital, pero la producción de contenidos, donde se trabaja con la segunda pantalla, todo este entorno tecnológico que ahora tenemos, creo que es un espacio de mucha generación de empleo. Tiene ahora una cuestión que tenemos el Fundo Setorial Audiovisual, que es un fondo que es mantenido con taras del área de comunicaciones, el área de producción de cinema y audiovisual en Brasil. Este fondo está generando una producción, un acréscimo mucho grande de la producción audiovisual en Brasil, como de 2012 a 2013, más de 100% de crecimiento. Entonces, este crecimiento de la producción audiovisual, y también las cuestiones de siempre hoy, cuando pensamos en producir un producto audiovisual, tenemos que pensar en los productos que están en torno. La segunda pantalla, algunas cuestiones de interactividad, hay muchas cuestiones ahora que la ley obliga a la cuestión de la accesibilidad, que son no solo los subtítulos, pero la lenguaje de señales también, y esto también genera una creación en la de empleo para el sector audiovisual, que es, creo que el sector audiovisual de América Latina es la más importante industria cultural. Y, por otro lado, esto también nos ha creado la necesidad de formación de un nuevo profesional también. Tenemos que, en el área de formación en las universidades, estamos también trabajando mucho en quién es ese nuevo profesional para que se pueda trabajar con todo ese entorno tecnológico que la televisión hoy nos... que necesita de conocimientos que antes no teníamos. Hoy tenemos que nos acercar mucho más a la comunicación, la ingeniería, la computación, que es un nuevo modelo de profesional, y que es, no solo en la universidad, pero también la cuestión de la enseñanza en el área técnica, está todo un grupo en el área de formación, en el área académica también, que estamos trabajando mucho pensando, inclusive, en una cuestión que es la ingeniería de la comunicación. Porque hoy no se puede trabajar todo. Estamos dependientes de esa tecnología y la ingeniería está a mandar mucho. Tenemos que nos acercar para conquistar más espacio también. Excelente. Ahí vamos a profundizar en dos temas que trajiste a colación en los que me gustaría que más adelante entráramos en detalle. Argemiro, el Ministerio de Cultura en Colombia, sin lugar a dudas ha sido uno de los grandes dinamizadores de las industrias culturales y creativas, con sus becas de creación y con su fondo para el desarrollo también de producción y creación cultural y creativa. ¿Cómo está preparando el Ministerio de Cultura este paso a la televisión digital terrestre en lo que tiene que ver con el estímulo para creadores de contenidos audiovisuales? Sí, el tema de la industria cultural en Colombia es relativamente nuevo desde el punto de que haya una política pública. Realmente es muy nuevo. Pero indudablemente creemos que obviamente no podemos estar a espaldas de una realidad y es que la cultura aporta gran desarrollo al Producto Interno Bruto de todos los países. Si miramos Inglaterra o los Estados Unidos, bueno, o por comparar países como Argentina o Brasil. En ese sentido, hoy, digamos, ya tenemos una cuenta satélite que nos dice que en Colombia estamos cerca del 2.6, que sigue siendo muy poco, pero el Ministerio está trabajando fuertemente, no como Ministerio, sino como Estado. Ya hay unos fondos de préstamo y ya hay una serie de actividades. En el caso de nosotros, del Ministerio de Cultura y la Dirección de Comunicaciones, nosotros venimos trabajando en el fortalecimiento de propuestas de industria cultural en, digamos, en este ambiente digital gracias a la Autoridad Nacional de Televisión. Acabamos de entregar cerca de 5.000 millones de pesos en estímulo. Estamos trabajando con otras instituciones como el Ministerio de las Telecomunicaciones, de las TICS, donde vamos a abrir esta semana una convocatoria por 2.800 millones. y vemos que hay una política de Estado desde hace unos 10 años. Colombia viene fortaleciendo todo el tema del reordenamiento del espectro. Colombia hoy no hay impuestos para los computadores. El crecimiento de las smartphones es altísimo. Entonces, digamos, yo soy muy optimista y veo el vaso medio lleno, no medio vacío. Yo creo que en Colombia se está haciendo el trabajo. Hay conciencia de que las plataformas digitales ya es una realidad. Los paradigmas de los medios han cambiado y hoy esos paradigmas implican entonces una nueva regla de juego. Ahí el Ministerio de Cultura está apostándole seriamente al tema del emprendimiento y crear estímulos. No es que el Estado haga esos trabajos. Es generar unos recursos, unos fondos, como lo hablaba Fernando, que lo hay en Brasil y es estimular la producción audiovisual en ambientes digitales. Entonces, yo creo que ese tema ya está inventado. Simplemente necesitamos trazar ese camino a mediano y largo plazo. Pero insisto, yo veo que en Colombia estamos haciendo las cosas muy bien. Estamos trabajando de manera articulada entre las diferentes dependencias del Estado. Estamos convencidos que este tema digital ya nos cambia el paradigma de nuestro país en el campo de las comunicaciones. Y yo creo que, por ejemplo, este tipo de actividades de reflexiones nos ayudan a repensar cuál debe ser la construcción de esa política pública hacia el futuro. Muchísimas gracias, Ramiro. Germán, sin lugar a dudas, centros de producción como Ático y los profesionales que aquí se forman van a ser los nuevos profesionales de la industria audiovisual. ¿Cómo desde la academia se está preparando a estos profesionales para un mercado que efectivamente va a ser mucho más demandante en cuanto a profesionales con calidad? Pero sobre todo a profesionales con una forma de pensar los contenidos audiovisuales distinta. Sí, yo... gracias. Yo pienso que hay cosas que efectivamente tienen que ser diferentes en la manera de comprender este oficio de la creación audiovisual y hay otras que no. Por ejemplo, la televisión digital terrestre sigue siendo televisión. Es decir, sigue basándose en el hecho de que tiene que haber una historia, tiene que haber un relato. Por lo tanto, el asunto, el reto que tenemos las universidades de fortalecer en nuestros estudiantes la capacidad para contar buenas historias, eso sigue existiendo. Incluso ese reto tal vez no lo habíamos tachado lo suficiente porque construimos currículos de comunicación basados en los medios. Veíamos televisión 1, televisión 2, televisión 3, como si uno se hiciera operar de un médico que vio bisturí 1, bisturí 2, bisturí 3. Es decir, los medios no son el propósito, eso lo vinimos a entender tarde en el campo de la comunicación. Hay un asunto esencial y es el de la sociedad tiene que fortalecer su capacidad narrativa, es decir, la capacidad para generar historias. Eso está pasando, está pasando en el centro ático y en muchos otros sitios y está pasando no solo de la mano de los comunicadores sino de profesionales que vienen de otras disciplinas afortunadamente. De manera que yo creo que una de las convergencias más interesantes hoy es la de los saberes. Por fin el sueño dorado de la transdisciplinariedad lo concretamos en la tecnología. Entonces esa es una primera cosa. Yo creo que es muy importante fortalecer la capacidad para contar historias en una sociedad y creo que las universidades tenemos una tarea que hacer ahí. El Estado está haciendo la suya en términos de fomento y nosotros estamos tratando de hacer la nuestra y necesitamos conversar un poco más sobre eso. Esa tarea del entrenamiento y del fortalecimiento de la capacidad de una sociedad para narrarse a sí misma a veces creo yo que se ve nublada por una cosa comprensible que es el maravillamiento tecnológico. La gente se descresta con los equipos y las antenas y las máquinas. Eso es normal. Pasó antes con el proyector de cine. Nosotros vinimos a descubrir que la gracia del cine no estaba en el proyector sino en los relatos 30 años después de inventarnos el proyector. Gracias a los magos que hicieron el trucaje, el montaje que nos empezaron a contar historias. La otra dimensión de este asunto siguiendo a Beatriz creo yo que es muy importante que las universidades ayudemos a que en la sociedad se comprenda lo que realmente pasa con aquellos que están al otro lado de la pantalla porque en relación con eso hoy creo yo muchos mitos y hay muchas teorías generalistas. Permítame explico eso. Por ejemplo, todavía en televisión seguimos hablando de audiencias, un concepto que utilizamos en la época de la radio y que se nos quedó pegado con la televisión. No habíamos terminado de comprender lo que le pasaba a las televidencias cuando eso estalló y ya desaparecieron o se fundieron en otras cosas. Antes el mundo era muy sencillo porque había solamente lectores, había oyentes y había espectadores y televidentes y cada uno consumía un solo medio. Los lectores leían, los espectadores iban al cine, los oyentes oían y los televidentes evitábamos suicidarnos los domingos a las 5 de la tarde y para eso era que usábamos la televisión en el concepto de la recepción absolutamente pasiva del contenido. Hoy hay hackers, navegantes, cibernautas, tuiteros, blogueros y uno solo no solamente está relacionado con internet sino que opera como tuitero cuando ve televisión, opera, es decir, hay una mezcla maravillosa de prácticas culturales asociadas a los medios y en Colombia y en América Latina desafortunadamente las investigaciones reales en campo sobre lo que está pasando con eso son insuficientes y no solo sobre lo que está pasando yo hice un trabajo sobre las formas de apropiación de cine en Medellín sobre lo que le pasó a los habitantes de mi ciudad viendo cine y yo me aproximé a los archivos con los discursos que teníamos en los 90 sobre eso y era que el cine había sido un dispositivo de control de la élite para la hegemonía y yo encontré otra cosa yo encontré que una sociedad parroquial que ni siquiera era de televidentes ni de oyentes sino de feligreses se convirtió se transformó en un proceso muy complejo de más de 20 años en una sociedad diferente de espectadores que aprendieron a recibir en silencio un contenido durante horas aprendieron a confiar en el carácter del personaje no en el actor en fin y yo creo que para redondear yo hago una invitación a las universidades a que profundicemos no solo en los estudios de las nuevas formas de recepción sino en las antiguas formas de recepción para que comprendamos de dónde vienen las prácticas culturales de relación con los medios y de relación entre nosotros gracias Germán espérate que es que este tema es realmente de interés para Beatriz y yo quisiera entonces si quieres vamos pasando el micrófono en lo que en lo que le formulo la pregunta a Beatriz Beatriz y aquí voy a ser un poquito irreverente contigo quiero que nos salgamos del relato academicista porque empezaste con una serie de citas y de teóricos y la verdad estamos intentando desentrañar todo eso de una manera mucho más cercana y disculpanme porque no quiero ni mucho menos ser irrespetuoso con el cargo que tienes digamos bajo tu responsabilidad pero como representante de la sociedad civil este escenario y digamos que estos actores que nos pinta ahora Germán ¿cómo los ves tú? porque efectivamente hablar de audiencias como se conocen pues ya no y ayer en un programa anterior en esta misma serie veíamos a uno de los invitados que nos hablaba de que es absurdo pensar en que vamos a regular para el futuro desde el presente con los paradigmas del pasado entonces ¿cómo vamos a hacer? pues mira yo te hago dos precisiones no es incompatible que yo sea representante de la sociedad civil y sea profesor de la universidad nacional hace 20 años porque yo considero que el representante de la sociedad civil en una institución como es la Autoridad Nacional de Televisión lo que debe hacer es una interlocución súper especializada y creo que ese fue un poco el sentido de la ley 1507 cuando planteó que no era un digamos la manera de llegar a la Autoridad Nacional de Televisión a lo que era antes la Comisión Nacional de Televisión no era mediante digamos una campaña entre comillas política medio proselitismo medio clientelismo sino era por méritos y en ese orden de ideas yo sí considero que es necesario subrayar el hecho de que los representantes en este tipo de entidades y en una entidad digamos que tiene una función tan delicada como la Junta Nacional de Televisión deben en lo posible primero investigar y reflexionar para luego regular ahora aquí mismo en la Universidad Nacional antes en la Universidad Javeriana antes de posicionarme en la Autoridad me acuerdo de haber escuchado al profesor Armand Matilar que fue mi director de tesis doctoral que hablaba de la necesidad de entender precisamente lo que estaba planteando el profesor Franco y es todo lo que implica en términos de producción de estados mentales y todo lo que implica en formación de comunidades lo que implica la televisión y los medios de comunicación y estoy completamente de acuerdo tenemos que pensar en investigar en conocer lo que está pasando con los públicos y con los televidentes y yo pensaría que la mayor manera de aterrizar esto es pensar en los ciudadanos yo creo que los televidentes son ante todos ciudadanos ciudadanos ubicados políticamente ubicados culturalmente cuando países como Francia por ejemplo defiende con las uñas todo este tema de recepción cultural se está refiriendo a la defensa de la cultura de la identidad de la lengua de las maneras de ver el mundo de sus ciudadanos y en ese orden de ideas creo que es ahí donde debemos los investigadores y los funcionarios públicos que afortunadamente podemos ser también investigadores poner digamos la mayor atención el ciudadano y por eso decía que es para mí la revolución de esta post televisión el ciudadano nos está dando lecciones siempre son los ciudadanos los que nos dan lecciones a mí por ejemplo como profesora del IECO de la universidad nacional me dieron lecciones mis estudiantes porque eran ellos los que me decían profesora ya no hay que pensar más en la recepción hay que pensar en la imagen hay que pensar en los imaginarios en la construcción y configuración de los imaginarios por parte de los medios y los ciudadanos son los que nos están diciendo hoy ojo y yo creo que el mejor ejemplo de eso y ahí me detengo para darle la oportunidad a mis colegas de participar yo creo que lo que está pasando con la campaña presidencial precisamente está poniendo el dedo en la llaga solo aquí estamos hablando no de propuestas presidenciales estamos hablando de hackers estamos hablando de twitter estamos hablando de la utilización de la publicidad en la televisión estamos hablando de que finalmente es el ciudadano desafortunadamente no es mejor ser de los ciudadanos pero si es el ciudadano el que nos está dando de alguna manera pistas de por donde debemos pasar y creo que el ciudadano lo que nos está diciendo es señores creadores señores que supuestamente tienen el poder de emitir contenidos ojo nosotros estamos mirando nosotros estamos queremos participar y podemos inclusive producir mejores productos de los que ustedes están produciendo cuando yo hablo de co-creación me estoy refiriendo es al ciudadano que tiene la capacidad la inteligencia para poder participar en la producción de contenidos y creo que ahí es donde Germán debemos poner los profesores los miembros de las juntas directivas de las autoridades nacionales de televisión el mayor cuidado porque es ahí donde se está definiendo el futuro de la televisión muchísimas gracias Beatriz y volvimos entonces a enlazar algo con lo que ahorita mencionaba Fernando que tú vuelves a darme entrada entonces que bueno que esto se vuelve como un círculo en el que vamos todos tendiendo hacia un puente común tú hablabas de que tus estudiantes te han dado lecciones y a mí me llama muchísimo la atención el modelo de producción de Univap en Brasil porque es una televisión hecha con estudiantes y cuando tú hablas Beatriz de la trivialización en el caso de Colombia de la política y la trivialización de un concepto tan denso como lo es el de un hacker que aquí se ha manejado de una forma irresponsable ese término a mí entonces me da a pie para pensar los estudiantes y la sociedad ¿está trivializada o cómo tú Fernando en Brasil ves a tus estudiantes ¿están trivializando los contenidos? ¿están trivializando la realidad? El proyecto que trabajamos tiene el concepto de la edocomunicación sí pero una adaptación del concepto que es un concepto mucho más de política pública pero la idea de empoderamiento sí empowerment no solo del público pero empezamos con empowerment de nuestros alumnos para hacer nuestra televisión una forma de que hagamos una televisión claro que tenemos que mantener un modelo que es más próximo del modelo comercial porque van para el mercado de trabajo pero la idea es que ellos pensen y hagan una televisión que ellos lo van a mirar ellos mismos lo van a mirar como les gusta hacer una televisión es claro que tenemos estos límites de todas las formas también esta cuestión me gusta mucho esta cuestión de la segunda pantalla que es exactamente como lo público nos muestra lo que estamos haciendo como es la percepción de nuestro trabajo y como es un programa hecho por los jóvenes nos importa mucho como el joven se mire en la televisión pero creo que todavía tenemos mucho a trabajar mas investigar mucho también ese espacio de la televisión universitaria claro son muchos modelos tenemos que tener modelos me preocupa mucho cuando se habla de la televisión universitaria también puede ser la televisión laboratoria porque se piensa que es una cosa que no es tan buena pero ese es uno de los espacios que tengo que investigar de forma práctica una investigación aplicada claro tenemos que hacer toda esta investigación de contenidos pero me gusta mucho hacerlo pensar hacer para tener un retorno más rápido para ver si está funcionando puede ser con nuestro espacio nuestro modelo de televisión es así toda semana podemos intentar dar alguna cosa y ver cómo la recepción se da claro una broma en otras semanas hacemos los meses un plan de lo que vamos a hacer cómo hacer este modelo que trabajamos siempre con muchos voluntarios de la televisión ese grupo cuál perfil de ese grupo cómo vamos trabajar para saber cómo se recibe este contenido e intentar algunos modelos ok qué bueno saber entonces que efectivamente no hay una trivialización son los medios entonces los que están trivializando la realidad más que la sociedad es una pregunta que nos tenemos que hacer nosotros ahora y leí a propósito algo de un periodista muy reconocido aquí en Colombia Juan Gosaín una reflexión que hacía sobre que es triste ver como los medios nadan en los mismos pantanos de la politiquería y el proselitismo Argemiro sin lugar a dudas el avance en el tema de gestión cultural promovido por el Ministerio de Cultura es una política prácticamente que se ve como si fuera una política de Estado desde hace unos varios años en Colombia incluso leía hace poco no recuerdo hace unos meses quizá que las producciones audiovisuales que se hagan en Colombia y que se exporten tienen un estímulo de extensión de impuestos además de ese tipo de digamos que estímulos o ese tipo de promoción que se hace a la gestión cultural ¿cómo está el Ministerio de Cultura redefiniendo o entendiendo de otras maneras las industrias culturales creativas? Bueno, yo creo que Colombia hoy está dándole ejemplo al mundo en un tema especial que es el tema del cine la ley de cine que ya cumplió 10 años permitió que se hicieran dos películas y hoy en Colombia se están haciendo aproximadamente 20 películas mucha gente dirá no, eso es muy poco todavía no, pero la verdad es que la industria del cine en Colombia se ha venido desarrollando y hoy tenemos nuestro cine a nivel internacional acaba de ganar un documental Lady La Palma de Orben Canes y constantemente nuestros cineastas nuestros artistas están saliendo por el mundo eso mismo está pasando gracias a los estímulos que venimos trabajando con la Autoridad Nacional de Televisión con Mintic con Señal Colombia nuestras producciones infantiles hoy son reconocidas acabamos de ser reconocidos en Brasil ahora vamos a Berlina y seguramente nuestros pues tuve hermana y de director de varios de varios producciones infantiles entonces lo que vemos es que Colombia de manera muy callada ha venido haciendo un trabajo y de verdad yo siempre lo digo porque no se trata de decir no vamos a defender con este chauvinismo colombiano que todo lo que hacemos está bien no no se trata de eso pero si trata de ver ser justo en la medida vean que Colombia en los últimos años el ministerio y no solo el ministerio el estado está pensando seriamente en el tema de la industria cultural está pensando seriamente en que es posible que en nuestro país el tema de la cultura se convierta en un generador desarrollo de ingresos desarrollo social y la cultura no es la solamente desde el punto del espectáculo sino también desde el punto de vista del proceso social ejemplo lo tenemos es decir el gran ejemplo que nos ha dado México nos ha dado Perú ¿cierto? entonces yo creo que en Colombia la cultura está adquiriendo digamos ese papel en cuanto a los medios de comunicación yo diría lo siguiente ni apocalípticos ni integrados es decir esto no es lo mejor del mundo es el paraíso que lo descubrimos pero tampoco es el infierno que algunos quieren ver no son unas herramientas y yo estoy de acuerdo con Germán son historias que tenemos unas plataformas yo en lo personal me siento muy contento cuando yo veo que colombianos ya están haciendo apps que colombianos están contando historias que colombianos están haciendo ebook que ya no solamente vemos producción infantil de los medios americanos sino que en Colombia se están haciendo programas infantiles que estamos haciendo portales de contenidos infantiles para niños colombianos yo creo que es también muy interesante ver esos elementos positivos y por eso yo soy un optimista en cuanto al tema del desarrollo lo que ha venido haciendo el Estado colombiano sin desconocer que nos falta mucho sin desconocer que siempre las políticas públicas se están en retroceso pero yo creo que yo creo que las cosas las veo con optimismo veo que estamos trabajando en ese sentido yo muchísimas gracias Germán yo quiero traer colación en otro de los espacios de esta serie Telemorfosis en su sexta versión tuvimos como invitado al ministro de TICS aquí en Colombia Diego Molano Vega y nos hablaba de las creaciones que están haciendo los jóvenes en Colombia a través de nuevas plataformas como YouTube como Vimeo y series que se están viendo en otros países y que se están consumiendo muchísimo mi pregunta es iba encaminada como en esa vía y es hay a propósito de los relatos de las historias de lo que mencionabas de la forma de contar historias un resurgimiento o una revitalización de las historias en Colombia o seguimos contando las mismas historias no yo creo que si se ha fortalecido mucho y cada vez más la capacidad de esta sociedad para contarse sus historias una sociedad democrática se define en comunicación comunicativamente una sociedad democrática se podría definir como aquella que es capaz de contarse todas sus historias desde todos los puntos de vista y en donde todos los ciudadanos y recupero el concepto que ya salió aquí pueden ejercer la posibilidad de narrarse y de narrar ¿cierto? yo creo que eso está pasando en Colombia no solo en la mano de los jóvenes lo que pasa es que los que ya no somos jóvenes no queremos que nos dejen o sea todavía seguimos contando historias y hay una cosa muy interesante lo que empezó siendo una goma por el medio terminó siendo el fortalecimiento de una capacidad narrativa es decir había mucha gente que decía están de moda las webseries entonces hay que hacer webseries pero el objetivo era hacer la webserie pero ya hoy uno ve proyecto porque tener el propósito de un medio y un formato eso no es un proyecto ahí no hay nada pero teníamos que pasar por ahí para poder llegar a esto yo creo que se han funcionado las políticas estatales de fomento a la creación y creo que tienen que fortalecerse más yo creo que el estado colombiano ha ido entendiendo que no tiene sentido hacer inversiones de cientos de miles de millones de pesos en tecnología si no se va a hacer una inversión similar en investigación y en creación de contenidos pues no tiene ninguna gracia que cambiemos todas las antenas de TETA y que le metamos a eso los 380 mil millones de pesos que nos va a costar si no tenemos narradores que hagan televisión interactiva móvil portable dinámica y sobre todo que cuenten buenas historias ahora el asunto de si nos estamos contando nuevas historias o no los seres humanos solo hemos tenido cuatro historias y no tenemos más pero es una bendición porque los elefantes no tienen ninguna tenemos la historia del héroe que es derrotado la historia del que triunfa con mucho sacrificio la del que se mete en líos por sus imperfecciones como cantifles y la del que tiene derecho a ser feliz y no tenemos más historias lo bueno que está pasando en Colombia es que cada vez más nuestros narradores aprenden a aplicar los principios básicos de la dramaturgia a su realidad y empezamos a contar las historias nuestras aplicando esas lógicas nuestras historias la de los mafiosos la de los desplazados pero también las de amor yo creo que hay una cosa muy interesante por ejemplo en cine y en televisión Colombia México Brasil Argentina han sido países que tienen una capacidad fuerte para contarse historias en Colombia se hacían muchas muchas historias en televisión poquitas en cine ahora se hacen muchas en televisión y muchas en cine pero lo más interesante es que cada vez más los creadores y los canales y los distribuidores están viendo que lo más poderoso de eso no es que sean muchas historias sino que tengan que ver con la vida de nosotros o sea que estén ancladas en nuestra cultura ese es el valor agregado de la comunicación y yo creo que ahí hay que fortalecer mucho más hacer más explícito esto para que se fortalezca más la alianza entre las universidades las entidades del estado las regulatorias los investigadores obviamente las redes ¿no? los canales para hacer esto un poco más intencional porque a decir verdad hemos sido un poco como perdidos encontrando el camino pero ya que tenemos luz al final del túnel yo creo que por ahí es es decir el fomento a la creación y eso no puede ser retórico es decir por eso la javeriana por ejemplo dice ah bueno si el énfasis es la creación vamos a montar el más grande centro de creación de contenidos en todos los medios en América Latina que es Atico es por eso es una apuesta que la javeriana le hace a la sociedad para que la sociedad sea capaz de narrarse esto no es para seguir haciendo videitos por ahí yo le quiero contar una experiencia que estamos haciendo en Atico muy brevemente nosotros fuimos en alianza con la alcaldía de Bogotá a todos los colegios públicos de Bogotá a todos son 430 sedes educativas a ver qué estaba pasando con la tecnología de comunicación en esos colegios y ayudar a esos colegios a que usaran eso mejor y lo que hemos encontrado es un mundo fantástico fascinante de muchachos un poco locos con profesores afortunadamente un poco más locos que están haciendo cosas maravillosas maravillosas por ejemplo en un colegio que hoy está presentando su conferencia de su experiencia en Tecné la feria de tecnología de Santiago de Chile la ponencia central es de una niña de un colegio público en Bogotá de Estratos Bajos que está presentando su experiencia porque ella montó una especie real y tiene el colegio para competir por el conocimiento y es un hit y disparó la calidad pero así tenemos un blog de literatura emisoras escolares gente que se inventa videojuegos muchas veces trabajan estos chicos con las uñas pero lo que el sueño dorado es la democracia que consistía en que el ciudadano generara su contenido está empezando a pasar hay gente que se asusta con eso y dice ay no eso va a ser muy trivial ay la gente va a decir groserías en Twitter pero eso no era lo que queríamos que la gente se expresara la gente está expresando como es que se apropien yo quiero que hagamos una última ronda de intervenciones y quiero lanzarles aquí una pregunta para que la respondamos en el orden en el que deseen se nos ha hablado de generación X generación Y de los baby boomers una cantidad de conceptos que son más mercadológicos que realmente una representación de las sociedades hoy se habla de los millennials ¿verdad? y va mucho en esa línea de lo que mencionaba Beatriz de los prosumidores esas olas de audiencias si realmente son el reflejo de la sociedad o son nada más un momento mercadológico pues mira yo creo que finalmente a veces lo que hace uno es intentar armar categorías para desde ahí intentar aproximarse a algo que de pronto sospecha intuye pero que sobre todo no conoce yo pensaría y por eso cuando arranqué planteaba a mí me gusta mucho la imagen del hombre ordinario porque finalmente el ciudadano es un hombre ordinario es un hombre como tú como yo es un hombre como mi mamá que finalmente tiene unos intereses y tiene sobre todo cosas que contar y ahí subrayo lo que dice Germán que me parece fundamental y es que los colombianos cada vez contamos más y sobre todo los latinoamericanos lo que nos pasa porque es que nos pasan muchas cosas y nos pasan muchas cosas porque tenemos muchas carencias pero tenemos muchas potencialidades nos faltan cosas y eso que nos falta lo tenemos que resolver y lo terminamos resolviendo y finalmente creo que esa es otra de las historias que siempre contamos la forma en que resolvemos nuestros problemas nuestros problemas cotidianos entonces yo pensaría que ese hombre ordinario finalmente desborda todas estas categorías a mí no me gusta el prosumen porque me suena consumidor y a mí no me gustan los consumidores por eso yo de alguna manera reivindico la idea del televidente si lo vamos a mirar desde el punto de vista del medio pero sobre todo me gusta más la idea del ciudadano y más la del co-creador y estoy de acuerdo con eso de que de pronto nos da miedo porque finalmente vuelvo y subrayo esos co-creadores son los que finalmente tienen el saber y ese saber es el que nos hace falta a nosotros de alguna manera apropiarnos también siempre se discute que si el problema es el contenido o el contacto me parece que las tecnologías establecen los contactos pero el contenido lo producen los ciudadanos y en esa medida me parece que las categorías que pueden ser o académicas o simplemente de mercadeo siempre van a estar desbordados por la manera como los seres humanos se definen a sí mismos y por la manera como los contactos muchas gracias Beatriz Hernando existe un concepto que en verdad se separa categorías por cómo se consume la tecnología los nativos digitales aquellos que ven la tecnología como la cosa mejor del mundo otros que no se acercan a la tecnología creo que esta forma de ver categorías no es por edad no es por clases sociales pero como se consume la tecnología y creo que es una forma un poco más verdadera de ver de cómo esas personas se acercan de la televisión digital o de esos nuevos conceptos de trabajo es como lo consume creo que es una otra forma de mirar a esos consumidores muchas gracias Fernando Argemiro pues mira yo lo miro como también la historia de vida yo digo ese tema de la tecnología pues yo mis primeros años de la vida fue la radio y la radio la radionovela jugó un papel muy importante obviamente aquí en Colombia allá en mi en mi natal Cali y conocí la televisión y me asombró y después conocí la televisión en color y casi me enloquezco de la emoción y ahora el internet y todo eso yo creo que viví un momento maravilloso y creo que me voy a morir emocionado viendo cada vez cambios ¿cierto? cada vez que cae un palo celular y que ese celular hace cuatro veces más de lo que se puede eso es una realidad digamos estamos viendo toda una revolución en la comunicación pero en el fondo yo sí creo lo que dijo ahora Germán en el fondo la comunicación fue un papel de contar historias puede ser el desarrollo tecnológico más avanzado pero si no hay una historia y yo lo miro desde el punto de vista de la cultura es decir ¿qué papel juega la comunicación en la cultura? simplemente como un transmisor de contenidos culturales o la misma comunicación es también un proceso cultural y lo veo desde esas dos maneras entonces obviamente el tema de los nombres para mí eso es un tema de mercadeo lo importante es que estamos haciendo con todo ese desarrollo tecnológico que estamos construyendo como nación como cultura con todas esas herramientas que todos los días nos asombran más muchas gracias Ramiro yo también estoy de acuerdo en que son categorías palabras que utilizamos para para nombrar algo que a veces no conocemos bien y a veces no alcanzamos a conocer bien y cuando lo estamos empezando a conocer ya no es porque los ritmos de transformación de las formas de uso y consumo de los medios son cada vez más acelerados pero yo creo que todos esos términos twitter hacker lo que se quiera no definen a la persona yo creo que hay que buscar es la motivación profunda del individuo que hay allá a qué cultura pertenece qué motivaciones profundas tiene perdóneme que eche este cuento corto pero esta tarea ya se hizo los historiales yo sé que ya dijimos que no íbamos a hacer citas pero déjenme le echo este cuento los historiadores franceses de los anales que son grandes maestros de comunicación porque son estudiosos de la cultura y de las prácticas culturales estudiaron por ejemplo lo que le pasó a los europeos con el libro porque la historia oficial nos echó el cuento de que apareció el libro y la élite le enseñó a todo el mundo a leer y escribir y Europa cambió y eso ya sabemos que no fue así a la élite no le interesaba que el vulgo aprendiera a leer y escribir no creía que mereciera ese privilegio y no tenía nada que decirle fueron los dueños de imprentas que por su afán de vender más libros se inventaron cosas como la biblioteca azul que era con textos y muñequitos de donde nació el cómic bueno no nació en las cuevas de Altamira pero ahí evolucionó otra cosa que encontraron estos señores fue esta imagínense esos poblados europeos de gente dispersa muerta de miedo que tenían miedo porque tenían certeza de duendes fantasmas inquisidores de todo y aparece alguien que los junta para práctica de lectura en voz alta Chartier Roger encontró eso en Francia y resulta que a veces el que juntaba a sus vecinos porque les decía yo ya sé leer vengan que les voy a leer tampoco sabía leer se inventaba un cuento pero que pasó que los juntó la práctica la lectura en voz alta los juntó se desató una práctica con la cual los ciudadanos dieron solución a una motivación profunda que tenían que era superar el miedo superar el temor eso es muy poderoso investigaciones similares tienen que realizarse en América Latina tenemos muy pocas lo que yo encontré en la ciudad de Medellín que podría de pronto extenderse a otras ciudades de América Latina que tengan comportamientos similares es que por ejemplo nuestras formas de apropiación del cine fueron diferentes a las europeas nosotros no sabíamos permanecer en silencio una hora y media no nos gustaba que nos apagaran la luz o sea teníamos otras prácticas y el cine apareció aquí y no pasó nada hasta que los teatreros principalmente mexicanos nos enseñaron nos convirtieron en otra cosa o nos ayudaron a que nos convirtiéramos en otra cosa entonces yo creo que más que la palabra que estoy de acuerdo son términos que el mercado utiliza porque al mercado por ejemplo el concepto de prosumer le interesa en la medida en que define el hecho de que alguien consume y al mismo tiempo tiene la posibilidad de crear pero eso no dice nada de la persona a mí me alegra mucho que en este debate sobre industrias no hayan aparecido un montón de frases que aparecen siempre discutiendo eso como emprendimiento tecnología y todas esas cosas sino que estemos discutiendo lo que hay que discutir que es las nuevas formas de ejercicio de la ciudadanía las nuevas prácticas culturales que nos están diciendo que estamos aprendiendo a vivir y a relacionarnos de otra manera yo no sé si sea buena o mala porque cuando a mí me dicen hay que fomentar las industrias de la tecnología pues sí hacer espionaje cibernético es una industria pero esa es la que nos interesa cultivar esa es la sociedad que queremos construir yo creo que esta discusión y ya cierro en el fondo de lo que estamos proponiendo aquí algunos hay un debate principalmente ético es decir el debate no es por la tecnología sino por la dignidad de la vida de la gente ese es el presidente voy a cerrar y si me permite y confío en ser fiel a lo que ustedes han expresado en esta ocasión que además me complace mucho ver como confluyen todos los invitados que hemos tenido en cosas que son como ejes centrales del tema de la producción audiovisual lo primero es clave la co-creación o sea eso es un tema que tenemos que seguir fortaleciendo la cooperación la producción cooperativa entre todos que todos le apuntemos a relatos que nos reflejen es la segunda ¿verdad? historias que nos sigan reflejando la televisión en un momento era televisión de la gente para la gente y hubo otro momento en el que se volvió televisión para los anunciantes tenemos que volver a acercar el audiovisual a la gente porque de esa forma podemos garantizar que sea más cercana y que la gente efectivamente la consuma el concepto de verla de apropiarse de ella sigue siendo importante entonces el trabajo desde los organismos del estado de promover de fortalecer y de estimular ese tipo de co-creaciones y lo mejor es que desde la academia y bien lo decía Fernando y bien lo dices tú tenemos que seguir generando espacios para la experimentación para el volarnos y salirnos un poquito del paradigma y producir contenidos audiovisuales que nos muevan hacia una conexión distinta con las audiencias continuamos en el sexto foro internacional de televisión en Colombia 60 años de la televisión experiencia retos y perspectivas telemorfosis es un formato de la universidad de Guadalajara y su sistema universitario de radio y televisión es producido en Colombia por Ático y operado exclusivamente por el canal universitario nacional Zoom muchísimas gracias a quienes nos siguieron a través del canal universitario nacional Zoom canal 44 canal 31.2 en Los Ángeles y a través de la asociación de televisiones educativas y culturales de Iberoamérica muchísimas gracias descarga gratuitamente la aplicación ingresa al código TVMorfosis y recibe durante el 27 y 28 de mayo hasta dos viajes gratis por 20 mil pesos promoción válida únicamente para usuarios nuevos una televisión marcando un hito en la historia de las comunicaciones y hasta aquí llegó su año de gracia empieza la más hoy desde Madrid mañana desde cualquier lugar del mundo el más alto y hermoso de Bogotá que hoy se convirtió en un amor de muerte y enegresiva por la acción de las llamas que consumieron los pisos del 14 al país y los dependiente vacío en un derecho de Jaime Pardo real donde todos reconocemos hay una razón de buscar soluciones con el pueblo que no es el avance informativo el Estado confiaron esta munición que era capaz para mí la noticia del día es que ahora podemos ver televisión cuando nos dé la santa gana 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 la santa gana